Hola, yo soy Tiziana y tengo nueve años. Yo soy Carolina y soy la mamá de Tizzi. Vamos a hacer... Canastitas rellenas, Tizzi. Romper los huevitos. Empezamos. Muy bien. Y cocinamos brownies y a veces trufas. Bueno, ahora el jamoncito. Vamos a cortarlo. ¿Te ayudo yo a cortarlo? Sí. Anda mezclando. Yo te voy cortando el quesito, ¿sí? Bueno. A ver si pueden. A ver si vamos por más... Más fuerte. Bueno, Che, tengo voz así. ¿Así? Así. Así. Bueno, dale. Vamos a seguir con este. Poné acá el queso. Le vamos a poner un poquito de queso rallado ahora, ¿sí? Vos seguís mezclando. Que es untable. Ponemos dos cucharadas. ¿Y qué más nos falta? El choclo. A mí los sorrentinos. Los sorrentinos. Amo los sorrentinos. Amo los sorrentinos. Las pastas nos encantan. A ver ahí. Bueno, yo pongo. Vos mezclás. ¿Qué nos faltaría? Poner las masitas. Las tapas, ¿no? Ahí, muy bien. La bajás. Así, ¿no? Sí, así. Bárbaro. Vamos a jugar un juego. Piedra, papel o tijera. La que gana, empieza a rellenar. Bueno, dale. Piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Me ganaste! Bien. Tenemos que poner todo lo que mezclamos en cada canastita. Así, muy bien. El secreto es que estas canastitas se hacen con amor. ¡Con amor! ¡Me encanta, de amor! Vamos a mostrar cómo quedó la canastita. Y ahora lo que nos queda es llevarla... Al horno. Bueno, ahora, mientras esperamos que salgan las canastitas, ¿qué te parece si nos cambiamos de sombrero o tengo algo para ponerte a vos? Dale, a ver. Mirá, me pongo yo el puyo. A ver. A ver, pará. Ahí. Hermosa. ¡Qué rico! Están riquísimas. ¿Vas a probar una? Una. Dos. Tres. Están bárbaras. ¡Chau! 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 ¡Chau!